Y es que en vez de estar dando vueltas, solo debes hacer esto y te aseguro que podrás descubrir si es que ya te es infiel o no. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Por supuesto, hoy es viernes de preguntas y respuestas y vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿Cómo descubrir si ella no es infiel en un solo paso? En el canal ya tenemos varios videitos de las señales de que ella te está haciendo infiel y qué hacer, cómo hacer, observar para darte cuenta si ella te está haciendo infiel o no te está haciendo infiel. Voy a dejarte los links en la cajita de descripción para que puedas revisar esos videos. Pero si ya la duda te está matando y ya estás así demasiado desesperado, no quieres observar, no quieres mirar, no quieres tener paciencia, hay algo que nunca falla. Y es que tienes que prestarle atención a lo que ella habla con sus mejores amigas. Así es, muchas veces tú para tratar de descubrir si ella te está haciendo infiel o no, paras muy pendiente del celular, para ver si es que ella se está hablando con otros hombres y con quién y quién la llama. Bueno, déjame decirte que las mujeres, al igual que los hombres, son sumamente astutas y lo más posible es que para cuando tú llegas a revisar ese celular o para cuando tú mires ahí en la pantalla quién mandó mensaje, quién mandó un correo electrónico, quién hizo, quién no hizo, quién dio like, etcétera, etcétera, ella ya borró todo, eliminó la evidencia y por supuesto, si ella te está poniendo el cuerno con alguien, esa persona casi ni va a aparecer en el horizonte. Pero, ojo, si tú quieres descubrirla, vas a saber de que ella está hablando del amante con la mejor amiga, con la hermana, con la mamá, con la prima, con la vecina, es decir, con una mujer de confianza. Por eso, si es que tú vas a estar espiando, no estés esperando que le lleguen mil mensajes de un hombre, sino que más bien fíjate en esos millones de mensajes que le llegan de una mujer. Ya sea porque la mujer, tu mujer, tuvo la idea maravillosa de cambiarle el nombre al amante y ponerle el nombre de una chica, o porque ella se la pasa hablando con la mejor amiga de el amante. Entonces, si tú vas a su teléfono y dices, ay, pero qué raro, porque ella no tiene ninguna conversación con un hombre, pues te recomiendo que te fijes en las conversaciones con las mujeres, especialmente con esa amiga cercana que ella tiene, esa hermana, esa vecina, esa mamá. Así, tú vas a poder darte cuenta si realmente hay alguien más o no en su vida. Sería muy raro que la mujer no le haya comentado absolutamente a nadie. Por supuesto, siempre hay una excepción, pero si de revisar el celular y estar pendiente de las llamadas y mensajes se trata, ese es el mejor consejo que te doy. No te desesperes por mirar con cuántos hombres se habla y qué se habla con ellos, porque si dejó ahí los mensajes, ten por seguro que no hay nada malo. Más bien, fíjate que habla con esa mujer de confianza en su vida y te aseguro que ahí encontrarás la pista que necesitas para darte cuenta si ella te está poniendo el cuerno o no. Así que, ricoritas, esto ha sido todo por hoy. Viernes de preguntas y respuestas. No se olviden de comentar en el video qué otros temas les gustaría ver o qué otra pregunta les gustaría que resolvamos. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y síguenos en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Obviamente, en el videito de mañana estaré mandando saluditos a los que comenten en los videitos anteriores. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana en otro video. ¡Mua! ¡Bye!